En González Catán, allí estamos, y de allí provienen las imágenes. Vos ves la magnitud del operativo policial, porque allí se logró una detención. Estamos hablando de los integrantes de una peligrosa banda narco. Nahuel. Más que banda narco, yo te diría la pyme del delito. ¿Por qué? Porque es una familia, una familia que aterraba Matanza, Pontevedra, toda la zona oeste con el tema del narco menudeo. Se empezó una investigación desde el centro de monitoreo de Matanza, junto a la policía federal argentina y un juez federal que ordenó la investigación. ¿Qué resulta de esta investigación? Claro, sí, la familia estaba vinculada al narco menudeo, pero no solo el tema de la droga, sino el terror que causaba la gente con el armamento que usaban para defender tanto la droga como a la familia. Armamento que exhibían. Claro, sí, claramente exhibían. De hecho, de los allanamientos que se realizaron, se encontró gran cantidad de armamento. Mirá, tenés armas cortas, armas largas, fusiles, municiones, dinero, bueno, cocaína ni hablar, balanza, equipos de comunicación, caja fuerte, máquina de contar billete, bien preparado para una organización criminal que quedaba en la familia. Claro, fueron todos detenidos, 11 fueron los allanamientos, gran trabajo de la policía federal argentina, desbaratando esta familia narco en conjunto con monitoreo Matanza.